tengan todos muy buenas tardes fíjense que les cuento que vengo buscando a mi niño lindo entonces vengo buscándolas para venirle a entregar algo que le envía una suscriptora muy linda y su hijo entonces ahorita pues ya llegamos hasta acá donde está la familia del niño verdad y llevar a él irse la cámara por favor por favor perdón pues buenas tardes señal todos venimos muy contentos de estar entregarme esto a mi niño lindo ¿qué tal están? buenas tardes ¿qué tal está el bebé? bien durmiendo pobrecita ah durmiendo pero ya se despierta ah ¿qué tal han estado usted? aquí luchando usted por lo que trabajando yo creo que me comentaste si usted había venido una vez una mala no está no está trabajando y dice ay pobrecita ¿qué dijeron? nada eso lo dejaron nada eso es un malgadito si vean que me lo vieron ¿qué dijeron? 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 bueno pues yo me siento muy alegre de estar hasta acá con la familia del bebé ¿cómo se llama el bebé? Isaías Isaías entonces hoy vine de parte de la madrina de Isaías que ella se llama Victoria López y su hijo Roger ellos quieren mucho al bebé y ellos dicen que son sus padrinos y le enviaron todo esto que está aquí lo vamos a colocar ahí vamos a empezar con esta bolsita aquí vienen unas galletitas para que le den al bebé y también vienen jugos para que le den al bebé aquí viene la factura de esto nada más son 38 quetzales son 38 quetzales de esta parturita y seguimos con él y vienen unos duraznos aquí viene lo que es carne viene carne de res y carne de res para que le hagan al bebé así un bistecito y le dan en el jugo o le hacen sopa caldo de res y le dan el caldito porque ella come ¿verdad ma? pues no si de comer si él ya fue como que me había enfermo esos días que yo comencé a trabajar perenne a ver si se me empachó y estuve luchando y ahí está ahora sabios pero en vez en cuando cumplele ya cumplió un año ya ay vida pero el aquí vienen huevos este aquí vienen aquí vienen aquí vienen una linda espinaca muy llena muy linda linda y fresca espinaca ahí todo lo cocinan bien y le dan al bebé también porque todo eso le cae muy bien ahí esto lo vamos a echar de último hágame un gran favor una tijerita ahí o cuchillo de café para que le podamos ir tomando rato y tal vez puedo hacer entonces aquí te mando yo mi hermano tan es útil que me devuelva ya no ya gracias mi niño él es hermanito de él si qué ah bueno cuántas bolitas es este cinco cinco ah bueno miren sus cebollas que le vienen bien lindas bien frescas le viene el aceite hasta se dobló hasta se dobló la 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 bola una una zanahoria esto es cilantro que le viene el pepino que le viene unos tiernos pepinos gracias le vienen rabanitos Venga mami, hierbabuena, esto es cuando el venio se enferma del estomagito, le cae bien. Debería de sembrar, mami, esto está muy tierno y muy bueno para sembrar, siembre de esto. Yo me manejo hace poco y le tengo los palitos, le quedo, le quedo, está grasado, de ahí le voy a quitar una sojita y le pongo un y medio caldito de menú, le dije que sin nada, no le hay un sabor, lo ha perdido. Si es cierto, aquí le viene 5 o 5 libras, le viene un lindo whisky, también viene repollo. Vienen remolachas, miren que chulas están esas remolachas, viene frijol, viene arroz, viene este, chumín, chumín, pasta para chumín. Vienen más pastas, viene de este entrefino y vienen corbatillas. Tienen sopa al de pollo para que le hagan al bebé. Cuando no tienen alguna cosita ahí para darle a él, le pueden hacer con su cortisita becero. Esto es ejote. Ahorita cortamos un poquito para apaportear lo caldito. Solamente enfóquenme esto. Pues todo esto es lo que viene, ¿verdad? Esto es ejote, pero no se mira porque hay bolsa negra, pero ahí está todo esto y vamos a seguir poniéndole las cositas, pero vamos a desocupar un poquito. Bueno, pues continuamos, ¿verdad?, con lo que le trajimos al bebé Isaías de parte de sus padrinos como lo son Victoria López y su hijo Roger. Le enviaron tres bolsas de encaparina para que le hagan sus atolitos a diario, ¿verdad? Por eso viene el azúcar y viene leche para que le echen a la encaparina y así lo siente el más rico todavía y le alimenta más. Esto es tomate y aquí viene jabón, esto lo vamos a poner hasta acá para que no le agarre dolor la… y detergente para la ropita de Isaías y de toda la familia, por supuesto, ¿verdad? Entonces, también los padrinos le enviaron a mi muchachito lindo, como aquí sabías, le enviaron una a su toalla bien linda. Miren, ¿qué pasó, mi amor? Miren, esa toalla es para usted, ¡tan linda! ¡Hola! Pues como pueden ver, esa toalla es bien linda. ¡Hola, mi bebé que tiene mi coca! ¿Está malito todavía? ¿Porque no durmió bien? Sí. Viene una linda mudadita, un trajecito para Isaías. Como pueden ver, ese es el traje de Isaías. Tome más. Eso no se lo pongo aquí porque se nos usa. Y está este otro trajecito también. Miren qué chulito. Ese es el traje para Isaías. Entonces, eso es todo lo que le envían los padrinos de Isaías, como lo son, Victoria López y su hijo Roger. Entonces, unas palabritas para ellos, mamita. Pues, realmente yo les agradezco mucho y les ha pedido mucha bendición por ellos porque yo, gracias a Dios, estoy yendo a la iglesia. Yo, días y días, todos los tiempos que estaba huyendo, siempre me acuerdo en ellos y le digo a Dios que los cuide y que les ayude sus trabajitos y que los tenga de buen salud y que los de ellos, donde ellos se encuentran, que los tengan alentados. Porque, realmente, solamente Dios primero y les agradezco mucho por todo lo que ellos me han echado la mano, bastante, verdad, porque solamente ellos lo que me han echado la mano, como le digo a mi esposo, gracias a Dios, Eva, porque... Y Dios que les ha ayudado a ellos en darles sus bendiciones ahí, sus trabajitos y... Bueno, pues esas fueron las palabras de agradecimiento de parte de la abuelita de Isaías para Victoria López y su hijo Roger. A Victoria López yo le debo cuentas, le debo cuentas de allá cuando fuimos con Yadira a entregarle lo que usted me envió para ella y se gastó con Yadira, se gastaron 420 quetzales con 75 centavos. Ahora, con la familia de Isaías se gastó de esta manera, ropa 150 con todo y la toalla, verdad, lo que son las galletitas 38 quetzales y sus jugos. En verduras fueron 275 quetzales, en carnes 95 y duraznos 20 quetzales, hizo un total de 578 con 60 centavos. Más, 420 de Yadira, hacen un total de 998 quetzales. Más, el tuk-tuk, me cobró de allá de Tikizate hacia acá 100 quetzales. Entonces, hace un total de 1098 quetzales con 60 centavos. Y lo que usted envió fueron 1152 quetzales. Entonces, ese es el resultado que yo le doy de la totalidad de entre Yadira y aquí de la familia de Isaías. Muchas gracias, Victoria López y su hijo Roger. Que Dios me los bendiga y que Dios les multiplique por todo esto que ustedes le envían a esta familia. A esta familia, porque ellos sí en verdad lo necesitan. Entonces, terminamos, damos por terminado este video. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? 14. Damos por terminado ya este video. Agradeciéndole primero a nuestro señor, enseguida a Victoria López y su hijo Roger. Y echándole más bendiciones a la familia de Isaías, ¿verdad? Porque que Dios los bendiga y que vengan más ayudas para ellos. Y hasta una próxima. Los invito a que sigan viendo los videos de los videos chispudos. Que le den clic a la campanita. Y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita. Son 4159-2705 y también el 4602-4395. Hasta una próxima, mis amores hermosos. Adiós todos. Adiós. Así con la manita. Adiós, joven. Adiós, doña... Ay, se me olvida el nombre de usted más. Marcelina. Doña Marcelina. Adiós.